Bueno, la verdad que es muy reconfortante estar hoy entregando la segunda tanda de ladrillos a 13 familias de Río Cuarto. Este es un convenio, como ustedes saben, que ha sido firmado con el Ministerio de Justicia, la Fundación Banco de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social y que nos permite cumplir un doble objetivo. Por un lado, la decisión de nuestro gobernador, José Manuel de la Sota, como política de Estado, de permitir la reinserción social de los internos que se han capacitado durante mucho tiempo cuando estuvieron privados de la libertad a través del acceso de un crédito de la Fundación Banco de Córdoba con los instrumentos necesarios para que puedan tener su autoempleo en base a lo que se han capacitado y además dar una respuesta a los problemas socio-habitacionales de muchas familias de Río Cuarto y del sur de la provincia entregando los ladrillos que han sido producidos por los propios internos en la unidad penitencial. ¿Este programa va a continuar? ¿Se va a ampliar? Este programa va a continuar durante todo el año, se va a ampliar. Hemos hablado con las autoridades de la Fundación Banco de Córdoba y con el propio servicio penitenciario para tratar de llegar por lo menos a un número cercano a los 3.000 ladrillos mensuales y de esta manera dar mayores respuestas a muchas de las familias de la ciudad. ¿Qué se va a llevar a la región esto? Vamos a incorporar a partir del próximo mes de julio, en la entrega que corresponda, un cupo para que los municipios puedan tener también la posibilidad de retirar los ladrillos para que den respuesta en base a los informes que realicen aquellas familias que necesiten también en cada una de estas localidades. ¿Su discurso hizo hincapié en los derechos humanos? Así es, nosotros por allí escuchamos algunas críticas de algunos sectores referidos a la política de derechos humanos de nuestro gobierno provincial y yo me preguntaba si no es defender los derechos humanos que más de 240.000 personas tengan la posibilidad de acceder y viajar gratuitamente a las escuelas para poder estudiar, si no es defender los derechos humanos tener hoy una ley contra la trata, modelo en nuestro país y que da una respuesta concreta, si no es defender los derechos humanos que miles de jóvenes anualmente tengan la posibilidad de acceder a su primer empleo a través del programa Primer Paso, y si no es defender los derechos humanos como en este programa concreto que hoy presentamos tener un sistema carcilario lejos de ser autoritario o represivo que permita una inclusión social y una integración y una reinserción de los internos que luego regresen.